En la naturaleza, contamos con el sol como fuente de energía primaria. El sol calienta nuestro planeta. La superficie del agua se calienta y el vapor de agua pasa a la atmósfera creando nubes. El agua contenida en las nubes se condensa y más tarde se precipita. Una parte del agua se filtra en el suelo hasta llegar a los ríos subterráneos. Estos llevan el agua hasta el mar. La parte del agua que no se filtra alcanza lagos, ríos y manantiales de la superficie. Una parte de esta puede evaporarse mientras que el resto sigue cauces hasta llegar al mar. Este ciclo se inicia una y otra vez en un proceso interminable que favorece nuestras vidas. En la evaporación solo pasa el agua. Los minerales y cualquier otro componente no se evaporan. El ciclo del agua o hidrológico se encarga de distribuir el agua en algunas partes de la superficie terrestre. ¡Suscríbete al canal!